De acuerdo a sus costumbres, no es que la asamblea, y a ver, yo les digo a los presidentes, tranquilo, ustedes como autoridad tienen que guiar a la asamblea, no la asamblea los tienen que guiar a ustedes, porque hay veces que en la asamblea alguien propone algo muy popular, muy llamativo, se vota y gana esa propuesta, pero en la realidad, pues no es fácil, los ponen a ustedes. Entonces, todas esas recomendaciones se las hacemos para que ustedes puedan, pues, entender a quién, comunicarse conmigo, si hay un problema político-social, estamos para ayudarlos. Pues sí, ya les comenté, es el ciclo que siempre se maneja.